Año nuevo, vida laboral nueva para los funcionarios del Consejo de Salceda de Caselas. Su jornada de 7 horas tiene, desde hoy, media hora más. En total, 37 horas y media a la semana. Cuesta media hora pretendemos dar saída a esa carga de trabajo de los distintos departamentos, en algunos en concreto, transversalidad entre los distintos departamentos para poder, con mismos efectivos, con mismos trabajadores, sacar un máximo rendimiento y cumplir la jornada establecida por ley. La decisión la tomó el Grupo de Gobierno Nacionalista. El Ejecutivo quiere evitar así despidos o recortes salariales entre los trabajadores municipales. Es un objetivo fundamental manter todos y cada uno de los postos de trabajo que hay en el Consejo, pues, trabajar un poquito más y, por lo tanto, ser más eficientes en la responsabilidad pública que tenemos, que no debemos hacer nunca, que diante de los vecinos. Los funcionarios pasan ahora a trabajar el máximo legal que establece el Gobierno Central para los Trabajadores Públicos. Los representantes de los trabajadores aceptan el aumento de la jornada laboral, pero se quejan de que de los 40 trabajadores municipales, muchos no llegan ni a los 1.000 euros al mes. Parecería un susto que, igual que se nos exige trabajar 37 horas y media, los salarios fosen acordes o que también marca legislación. Los sindicatos consideran que la Administración debería valorar más la productividad y no la cantidad de horas que cada funcionario pasa en su puesto de trabajo.